¿Cómo nos ha reconocido? ¿No te acuerdas de los retratos robot en las noticias? Mierda, es verdad, qué putada. Cuando veo un retrato robot y después cogen al tío, no se parecen nada. Joder, vaya suerte la nuestra. A nosotros nos ha tocado Leonardo da Vinci para hacer nuestro retrato. Y hace dos días parecíamos Jesucristo. ¿Por qué nos cortamos el pelo? Es verdad. Era lo que tocaba hacer en ese momento, ¿no? Podríamos teñirnoslo. ¿Qué? En las películas, como El fugitivo, se tiñen el pelo para ir de incógnito. ¿Cómo te lo habrías teñido? Más claro, supongo. ¿Quieres decir rubio? No he dicho eso. ¡Como un surfista de California! ¡No he dicho eso! ¡Rubio, guy, guy, guy! ¡Te estoy avisando! ¡Sí, Rubio! ¡Oye, te estoy avisando! ¡Sí, Rubio! ¡No te jodas! ¡Joder, puta! ¡Joder! Bueno, estaba enfadado. ¡Este es muerto, loco!